¿Cómo están amigos? Bienvenidos el día de hoy a un review del juego de Genshin Impact Es un review en progreso, es un review early para que ustedes sepan si está bueno o si está malo Pero antes de comenzar te quiero invitar por favor a nuestra comunidad de Genshin Impact en Latinoamérica Te voy a dejar el link aquí abajo, es de Facebook, está buenísimo, en serio, ahí te dan tips Te dicen qué significa todo, te explican cómo hacer cosas, te ayudan a hacer mejor las misiones Y este juego es multiplayer entre PC y móvil, entonces está ultra chingón porque ahí consigues amigos para hacer misiones Y para que te salga todo más fácil y para que tengas una mejor experiencia Entonces únete por favor, está aquí abajo, ahorita ya tenemos 15 mil seguidores Si llegamos a 16 mil voy a sortear unos 10 segundos, bueno 2 10 segundos los sorteo Y si llegamos a 17 mil les juro que sorteo 3 y pues vamos a jugar en stream Y así voy a hacer un sorteo entre los que les gusta este juego, jugamos en stream todos juntos Pero bueno, a ver, vamos a hacer ahora sí ya el review Pues bueno, este juego la verdad está bastante bien, a mí me gustó mucho Ya lo había visto desde hace mucho, no había tenido la oportunidad de jugar la beta china Este literalmente es un RPG, pero es un RPG online Es un RPG en el que consigues personajes y vas subiendo todo en línea Lo mejor de todo es que es gratis, o sea es completamente gratis O sea no tiene ni una cosa que sea de costo, todo es completamente gratis Y ve, ve lo que hermoso se ve, o sea es que ve los personajes, ve el mundo Le dicen mucho que se puede ser de Alien of Zelda Y pues la neta sí se parece, pero lo hicieron muy bien Y ve, ve la calidad gráfica, o sea es que ve todo esto Está cañón que esto sea gratis Algo que me gustó mucho del juego es que tiene varios personajes Y puedes cambiarlo sin game, o sea se cuenta Si empiezo a hacer un combo acá, de verdad nada puedo cambiar a este O a esta O a esta Y cada uno tiene sus diferentes habilidades Habilidades que se combinan Cada personaje tiene habilidades diferentes Dependiendo del elemento que sean Y entre elementos puedes hacer reacciones Por ejemplo, si yo uso un personaje de agua Y mojo a mis enemigos Y después uso un personaje de trueno La electrocución que le van a dar a ese personaje Va a ser mucho más grande Y pues va a tener muchísimo más daño Los personajes se consiguen a través de un gacha Si tú no sabes que es un gacha Son este tipo de juegos que consigues Pues el currency del juego En este caso son cristales de deseo Y pues tú tiras tus deseos aquí en estos banners Y pues tienes probabilidades de que te salga un personaje O que no te salga Y pues obviamente son mejores que los que te regalan en el juego Algo que me gustó muchísimo es que con los personajes que ya te regalan en el juego Puedes avanzar perfectamente Mira, te voy a enseñar por ejemplo los personajes que tenemos Estos son todos los personajes que tengo ahorita Tres de ellos me los regalaron en el juego Y te siguen regalando personajes de cada elemento Para que puedas hacer misiones sin ningún tipo de problema Y este, esta, este y esta Son personajes que me salieron en los banners Yo no le he metido ni un peso al juego Y ya tengo dos de los mejores personajes Que son esta healer y esta support Y pues estuvo súper fácil En media hora me dieron suficiente monedita Para tirar tres veces Y con eso ya tuve dos buenos personajes Y si quiero puedo hacerme otra cuenta Y hago muchísimas más tiradas Hasta que me salga lo que realmente quiero Si quieren luego puedo hacer una guía sobre eso Pero lo que me gustó es que aunque no tirara ni una moneda Aunque ni siquiera hiciera nada Aún así podría acabar el juego Y podría seguir jugando Y jugar multiplayer es súper divertido Sin necesidad de meterle dinero Eso está hermoso Y también me gustó que para tirar Pues solamente necesitas media hora de juego Y tiras tres veces Y ves si te funciona Y si no puedes hacerte otra cuenta Y seguir jugando Pero la verdad el juego está Está impactante Vean esto, miren Vamos a meternos a una batalla Para que vean más o menos como está la cosa Aquí vamos a meternos con estos Estos bicharracos Puta Vean, no vi el barril Perdónenme gente Aquí lo estamos mojando Y miren, por ejemplo Aquí voy a cambiar a la electricidad Y vean, vean O sea, vean todo el desmadre que se hace En este juego en línea Vean, aquí voy a usar Mi habilidad Y ya, me los eché a todos O sea, esta obviamente es una batalla súper fácil Son NPCs bastante tontos Y vas agarrando experiencia Y vas obteniendo más moneditas Para que puedas usarlas Para tirar por más personajes De lo que va el juego es de un RPG Un RPG que puede hacerse en co-op Haces misiones contra bosses Porque aparte de estos enemigos Hay enemigos más fuertes Y también hay enemigos que son Como tal jefes finales Que son mucho más difíciles de ganarle Pero puedes jugar con tus amigos Literal estás aquí en tu mundo E invitas a tus amigos a jugar Y en ese momento se unen Y están los dos en el mismo panorama En el mismo mundo Y van haciendo las misiones juntos Hasta que pues las terminen También hay pues otras cosas que hacer Hay side quest Hay maneras de ganar experiencia Para ganar nuevas Nuevos orbes Puedes tirar en los banners Hay infinidad de cosas que hacer O sea, en serio está increíble el juego A mí me gustó No saben cuánto Me quiero viciar muchísimo Pero ahorita estamos trabajando muchísimo Aquí en Wefrey O sea, hay muchas cosas que hacer Así que no me voy a viciar tanto Pero sí quiero seguir jugando bastante Y quiero jugar con ustedes Entonces, únanse a la comunidad También únanse al Discord Que está aquí en la descripción Ese Discord va a estar ahí Para que platiquemos Para que muestren a sus waifus Porque este es el waifu simulator Para que compartan sus consejos Para que compartan experiencias También para que jueguen entre ustedes Porque es algo Creo que de lo más importante de este juego La verdad la jugabilidad está increíble O sea, creo que Miren, o sea, miren nada más Qué variedad de poderes O sea, neta Está muy cañón A mí me gustó muchísimo el juego Las mecánicas están increíbles Si te gustan los RPGs Te lo recomiendo totalmente Aparte de que es gratis Tienes muchísimas cosas que hacer Y aún así que no le metas Ni siquiera un peso Vas a poder ser muy bueno Algo increíble Es que al menos por el momento O yo no lo he descubierto Pero según yo No tiene multiplayer PVP Entonces Si alguien está rotísimo Porque le mete muchísimo el juego Pues no hay manera De que te gane o algo Solamente que te ayude Porque van a hacer las misiones juntos Y pues ya Lo que sí es que pues Van a pasar las misiones más rápidos Pero pues es tu historia O sea, literal A ti no te afecta en nada A mí me gustó mucho Creo que es un muy buen juego Creo que te dan demasiada calidad Por algo que es gratis Si me preguntan Creo que Así de inicio En el review Ahorita inicial Le pondría Un 9 sobre 10 Hay solamente algunas cositas Que no me gustó Puedes usar El control Puedes usar El mouse Puedes usar Este Lo que tú quieras Lo que no me gustó del control Es que Aceptas con la B Y declinas con la A Entonces Casi compro una vez 100 pesos de moneditas Pero no lo hice Y algo que me gustó muchísimo Es que tiene Crossplay O sea, tiene crossplay Entre móviles Play 4 y PC Y algo que me gustó Aún más Creo que es de las cosas Más importantes de este juego Es que tiene Cross Save O sea, si tú no sabes Qué es cross save Es que La misma partida guardada De tu cuenta Sirve para la de PC Y para la de móvil Entonces Si tienes una compra Y te gusta jugarlo ahí Pero saliste de viaje O estás en la calle O lo que sea Y tienes ganas de seguir avanzando Puedes hacerlo desde tu celular O sea, eso está neta increíble Les voy a dejar el link Para que se lo descarguen aquí abajo Esto se los juro Que no fue un patrocino pagado Ni nada A mí me gustó mucho el juego Se los quiero compartir Porque siempre me están preguntando De juegos que estén buenos Y que sean gratis Y este es uno muy bueno Y creo que es un RPG Bastante amigable Y pues de una calidad gráfica Tremenda O sea, vean nada más esto O sea, neta Está impresionante La verdad es que No puedo pedir más de un RPG Y más aún si es gratis Entonces Pues nada más Hasta aquí Dejo el review El pequeño review De este día No voy a poner 10 segundos Y eso pues porque No sé cómo le vaya a ir Si les gustó el juego Si les atrajo Únanse a la comunidad Ya les dije que va a haber rifa Aunque no les haya gustado Únanse a la comunidad Y pues les va a caer la rifa También a ustedes Y también Recuerden que siempre hago Streams por Twitch De este juego Quizás los hago por aquí Por YouTube Para que estemos unidos Más rápido Para que no haya tanta barrera De crearse otra cuenta Y todo eso Pero vale la pena Se los juro que este juego Vale la pena Y corre en muchísimos celulares Y aparte en PC Es una chulada Entonces Hasta aquí lo dejamos El día de hoy Voy a traer un review Más avanzado Cuando avance más en el juego Para darles pues tips Y cómo hacerlo Y si quieren saber Cómo hacer re-roll Para obtener a los personajes Que ustedes quieran Díganmelo aquí en los comentarios Por favor unanse a la comunidad Y nos vemos